En el clásico joven de Antioquia entre las Águilas Doradas y el Envigado, victoria reconfortante para el equipo naranja. Con ese triunfo, Envigado sumó 8 puntos en 7 juegos con 1 pendiente y quedó a 2 del grupo de los 8. Las Águilas se quedaron con 7 unidades, también con un juego menos. Estadio Alberto Grisales en Río Negro. Pero Águilas Envigado se va arriba el equipo envigadeño a los 34 por esta jugada de Johnny González venciendo al arquero Osvaldo Cabral. Otra brillante jugada, apenas comenzaba el segundo tiempo. Nicolás Rubio va entrando, toca el rebote por abajo el volante de 20 años y pone el marcador. Dos goles a cero, ganaba el equipo envigadeño a las Águilas Doradas. Sin embargo, ya terminando el compromiso, cuando el tiempo era muy corto, por la toma Oscar Rodas, un rebote a los 90 minutos y el balón se va al fondo de la red. Ganó Envigado dos goles por uno.